Tras el vidrio mudo es casi día Y aún es noche para ti Mis manos en la cintura y voy girando Y me siento raro que te extraño Tanto que hasta las cosas que veo a mi alrededor Que no me gustan de ti Cuando vuelvo a cama y tú estás a mi lado Y sin ti me siento despojado Por el mundo A flote o vuelo a trote o lento Entre el mundo En fila o solo Recto o en redondo Fuera del mundo Al centro, al polo Dentro y en el fondo tú Yo vagabundo y tú En el baño la toalla en el piso Y encendida la TV Vulnerable así absorta en camisón Algo corto y boca abajo Qué cosa eres Y si una flor parara en un hijo o más Que pudiéramos besar Ahora en un susurro te he gritado amor En tu corazón hay mil y bastan Por el mundo A flote o vuelo a trote o lento Entre el mundo En fila o solo Recto o en redondo Fuera del mundo Al centro, al polo Dentro y en el fondo tú Sobre otro fondo tú Mirabas alto por no verme a mí Qué feo eres Qué feo eres Que te vas sin mí Ya no te dejo más detrás Porque Que tú eres todo Y más de lo que yo esperé Por el mundo A flote o vuelo a trote o lento Entre el mundo En fila o solo Recto o en redondo Fuera del mundo Fuera del mundo Al centro, al polo Dentro y en el fondo tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Yo vagabundo y tú Y me escondo de ti Y me confundo en ti Y me respondo en ti Y en este mundo tú Mi mundo eres tú Mi mundo eres tú Mi mundo eres tú Mi mundo eres tú Tú, 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 tú 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 Tú, 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 tú Tú, 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 tú Gracias por ver el video.